¿Qué pasa con Javier Zabaleta? Que se han registrado. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Ustedes cedieron, se podría decir, de alguna manera a la solicitud de los cocaleros? ¿Cómo se aprueba esta ley? Bueno, en realidad lo que ha demostrado el gobierno es una flexibilidad, ¿no? Porque hemos entrado con una idea de 20 mil hectáreas para todo el país. Y, obviamente, los sectores movilizados pedían mucho más, pero hemos llegado a un punto intermedio que son las 22 mil hectáreas, donde se sube al Departamento de La Paz a 14 mil 300 hectáreas, de las 13 mil que originalmente eran. Y, en el caso de Cochabamba, se sube a 7 mil 700, ¿no? ¿Qué indica todo aquello? ¿Cuál es el punto, la visión, tomando en cuenta, de que siempre cuando se habla de la coca esto imita susceptibilidades? ¿Esta ley sostiene como un elemento tradicional, cultural de los bolivianos en la hoja de coca, y no así con la relación que pone mucha gente con el narcotráfico? Bueno, dos cosas yo aquí debo puntualizar. Primero, de que no somos el mayor productor de coca de la región. Y la diferencia con Colombia y Perú es abismal. Es decir, Colombia produce alrededor de 90 mil hectáreas. Nosotros estamos hablando de 20, 22 mil aquí en Bolivia, mientras Colombia produce 90 mil. Y tú sabes la situación en Colombia. Colombia tiene guerra civil, están intervenidos con tropas norteamericanas, etcétera, etcétera. Y aún así no pueden bajar de 90 mil hectáreas. Y Perú tiene 40 mil, o sea, prácticamente el doble que en Bolivia. Por lo tanto, haber subido de 20 mil a 22 mil no desbalancea en absoluto el mercado internacional. Primero. Y segundo, sin contar el tema del consumo, ¿no? Que tú sabes que Estados Unidos y Europa son los mayores demandantes de toda la red de narcotráfico en el mundo. Y el segundo tema que hay que precisar es de que, si bien la oposición nos ha estado diciendo que cómo van a subir de lo que decía la mil ocho, que era 13 mil, a 22 mil ahora. Todas las estadísticas de los últimos años nos muestran que Bolivia nunca ha bajado de 25 mil. Es decir, ni siquiera con la mil ocho, ni siquiera con los proyectos de erradicación, interdicción, te acuerdas del gobierno de Tuto, de Gonzalo Sánchez de Lozada, incluso de Jaime Paz Zamora, con más de 40 muertos en toda la historia de esa represión, nunca lograron bajar de 25 mil. Y es más, se llegó a picos de 35 mil hectáreas en aquel momento. Lo cual significa que estamos dentro de ese rango. Y el objetivo, nosotros sí hemos logrado controlar en los últimos años toda esa producción ilegal o no autorizada. Y bueno, si logramos bajar a 22 mil ahora, que es lo que ahora va a decir la ley, va a ser un logro y un hito en toda la historia considerando los últimos casi 20 años. Claro, y hace 30 años, cuando se promulgaba la ley mil ocho, que tiene relación con el tema de estos pacientes, ¿se cambian los puntos para que esta ley pueda suceder a esta ley mil ocho? ¿Cuáles son los puntos más relevantes, los cuales pueden significar este cambio con relación a lo que quiere proyectar esta nueva ley? Bueno, básicamente es la industrialización, la investigación respecto a las virtudes que tiene la hoja de coca, porque tú sabes que más allá de todo este debate de narcotráfico y producción ilegal, etc., la hoja de coca no solamente que es un... culturalmente es un... es parte de la vida de los bolivianos, sino que tiene beneficios para la salud y para básicamente el bienestar del que lo consume. Y bueno, se crea un instituto que va a generar investigación respecto a aquello, respecto a su producción, a su composición, etc. Y además, otro de los cambios sustanciales que hace respecto a la anterior ley, es la forma en la que se va a administrar la comercialización, la producción e incluso el control para que no se excedan estas 22 mil. Sin represión, ¿no? Exactamente, ese es el punto importante, el control para el destino final que tiene la producción de la coca, ¿no es cierto? Así es. Mira, te cuento de que en todos estos años ha ido subiendo el consumo en la frontera de Bolivia, es decir, el norte argentino, el este peruano, e incluso en la frontera brasileña se consume mucho coca, y es la producida aquí en La Paz, por lo tanto ha subido el consumo para exportación, llamemos así, y eso es otro punto importante, por eso es que también el consumo va subiendo, pese a que la población boliviana no sube, digamos, pero sí, el consumo ha ido subiendo precisamente porque se exporta ya a estos países. Bien, esto ahora pasará a manos del Senado, quienes ya tendrán la última palabra para ultimar los detalles. Con relación a lo que los acuerdos que se llegaron con los cocaleros, ¿se puede dar tranquilidad al país? Sí, porque el sector movilizado, que era el sector de los yungas, solicitaba que entren a algunas provincias, como la Arecaja y otras, solicitaba también subir la meta, la cifra, y ambas cosas se han cumplido. Y el resto de artículos que eran cuestiones de forma que ellos habían observado, también se ha cumplido, por lo tanto, ahí han ido firmando ya las diferentes federaciones de los yungas, y hasta este momento yo diría que ya hay absoluta complacencia con esa redacción, por lo tanto, se han suspendido todas las medidas, y ya damos por superada la crisis que ha habido en los últimos días. ¿Está garantizado? Sí, absolutamente. Bueno, diputado, quiero agradecerle por estar presente acá en nuestros estudios, hablar de este tema, de esta ley, que ha creado mucha convulsión en determinados momentos, horas, días, en nuestro país, particularmente en la Ciudad de La Paz. El diálogo y el consenso, estimamos una vez más que es el mejor camino para poder llegar a una determinación ante cualquier medida de presión. Gracias, buenos días. No, gracias a ti, pues, y valoramos mucho la madurez con la que han actuado los dirigentes yungueños para dar por resuelto este problema. Bueno, que tengamos feliz carnaval. Gracias, igualmente. Un feriado tranquilo. Eso espero. Diviértase, gracias, buenos días. Bueno, aquí encontramos mucho más, acá, en Al Día.